Me siento triste y solo, ¿por qué me has abandonado? Poco a poco me querías, tanto, tanto me engañabas Que hoy mi mundo es de un desierto, de silencio sin tu amor Cuando, cuando siento ahora, el no haberte amado poco Como poco, casi nada has podido amarme tú Tú que ahora me has enseñado, como no te quieren más Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que despino, yo mi vida te regalo Así espero que comprendas, que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente, vale poco, casi nada Cuánto, cuánto siento ahora El, el no haberte amado poco Como poco, casi nada has podido amarme tú Tú que ahora me has enseñado, como no te quieren más Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que despino, yo mi vida te regalo Así espero que comprendas, que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente, vale poco, casi nada Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que despino, yo mi vida te regalo Y hasta el aire que despido, yo mi vida te regalo Así espero que comprendas, que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente, vale poco, casi nada Vale poco, casi nada Vale poco, casi nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Gracias.